Aries, así es tu lectura del Tarot. Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La muerte, asociado con el mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que este día te permitirá analizar la situación. En el trabajo, esta jornada te lleva a hacer evolucionar tu situación socio-profesional. Si no estás satisfecho barra con algunas cosas, es el momento de romper con métodos antiguos o malas compañías. La carta de la muerte te provoca la necesidad de cortar sanamente, mientras que el emperador te da la voluntad para hacerlo. Bien, ordena tu cabeza para comenzar de nuevo. Naturalmente generoso y entusiasta, a menudo, Aries, tienes múltiples y elevadas metas, aunque tu verdadera motivación sigue siendo tu familia y amigos. Estaría bien que reunieras a todos para celebrar una fiesta este fin de semana. En el trabajo, estarás en el ojo del huracán, pero esto te da empuje. De todos modos, tendrás que escapar en el momento adecuado. Querrás cambiar tus viejos hábitos y buscar nuevos horizontes. No dudes en dar ese paso hacia un mundo más amplio, pero no es necesario que revises todo. Tauro, así es tu lectura del tarot. Hoy la llama que surge de la unión del diablo y la muerte te despierta de un letargo sentimental, amigo. Te estiras como un gato y liberas tus articulaciones mentales paralizadas por la melancolía del ambiente. Se acabaron las penas. Viva el amor. Tu gente cercana estará encantada de ver que vuelve en ti el entusiasmo y la alegría. En tu área profesional, posees excelentes armas para tener un día muy ambicioso. El diablo y la fuerza son especialmente eficaces en el trabajo y te ofrecen la posibilidad de superarte para alcanzar el éxito. Es el momento ideal para lanzar desafíos. Muestra a los demás que tus cualidades profesionales no son cualquier cosa. Hagas lo que hagas hoy, Tauro, podrías beneficiar a los demás y especialmente a alguien necesitado. Deberías alejarte de la realidad de tu vida diaria. Hazte un favor y tómate un descanso. Te sentirás físicamente agotado y necesitarás cargar pilas. Demostrarás de lo que eres capaz con más determinación y confianza en ti mismo. Ten cuidado y mantén los pies en la tierra con tus seres queridos. Podrían sentirse afectados. No pierdas el tiempo con palabras vacías. Géminis, así es tu lectura del Tarot. Te espera un día tranquilo y sereno en el amor, amigo. De humor más bien solitario con el ermitaño, te encuentras con un ambiente más bien solidario bajo la influencia del sumo sacerdote. Dicho de otra manera, tienes tendencia a aislarte, pero este comportamiento, un tanto poco sociable, será recibido por tu entorno con compasión y bondad. Hagas lo que hagas hoy, se te apoyará y entenderá. Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. Perfecto. Hoy te sientes genial, así que busca formas de disfrutar de la compañía de los demás. No tendrás problemas para concentrarte en tus pensamientos internos. Aprovecha para hablar con tus seres queridos. Este es un muy buen día para que los Géminis afronten grandes trabajos. Presta especial atención a los detalles técnicos. Tu sentido de conciliación y comprensión hará maravillas para crear la atmósfera que es tan importante para ti. Un poco de tacto te permitirá suavizar las asperezas de tus relaciones. Cáncer, así es tu lectura del tarot. Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que procesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del ahorcado y la estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás. En el trabajo, no te libras hoy de una decepción relativa a un acuerdo o contrato con el que contabas desde hace tiempo. El ahorcado, que representa el contexto socio-profesional, trae malas noticias y frustraciones, obstaculiza la realización de la justicia que te representa. Así, esta jornada puede colocarte en un clima de inseguridad y tensión en este aspecto de tu vida. Ánimo. Una preocupación por un asunto legal que ha estado en el aire durante demasiado tiempo volverá a la escena. Debes actuar con rapidez, Cáncer. Puedes sentirte completamente abrumado al final del día, así que sería bueno que te tomaras un descanso y respiraras. Vas a estar confundido, lo que obstaculizará tu eficiencia. Necesitas paz y tranquilidad para concentrarte. Los impulsos inquebrantables te impulsan a consumir el amor sin medida. Todo el cielo es azul y no hay ni una nube a la vista en tu vida amorosa. Leo, así es tu lectura del tarot. Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido barra a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los enamorados y la estrella, dudarás sin conseguir decidirte. Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno. En tu actividad, la incertidumbre te paraliza y te impide razonar con calma sobre los cambios que se presentan. La alianza de la muerte y los enamorados muestran que vives esta etapa como si se tratase de una prueba. Existe el riesgo de que el desánimo le coma terreno al optimismo, lo que sería un error. Recupera el entusiasmo y le podrás dar la vuelta a la situación en tu beneficio. Nuevas actividades de ocio te darán la oportunidad de florecer. Tus amistades estarán a la vanguardia de las cosas. En el trabajo, te beneficiarás de alejarte de los procedimientos estándar que rigen tu entorno y de cuestionarlos. Tu capacidad de concentración te ayudará a ultimar detalles importantes. No te desvíes de tu curso dejándote distraer. Tu pareja va a ser más dominante de lo normal. Sé amable, Leo, y deja que se salga con la suya. Hoy no tendría sentido emprender una lucha de poder. Virgo, así es tu lectura del tarot. Sé hoy más enrollado a, amigo. La alianza de la justicia y el loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. Tírate al agua y luego a su cuello. En tu área profesional, la tirada de la estrella y la justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado barra a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente. Hoy tu sinceridad e integridad te permitirán evitar caer en una trampa. Pase lo que pase Virgo, sé tú mismo. Tu actitud ante la vida te ayudará a llevarte mejor con los demás. Te mostrarás más receptivo con los demás que de costumbre y esto te está provocando cierta fatiga nerviosa. Tus poderes de seducción aumentan. Tu afectuosa vitalidad te permitirá aportar mucho a tu relación. Este es el momento de ir directamente a por lo que quieres. Libra, así es tu lectura del tarot. Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu carácter se presta a la amistad y el amor. La alianza del mago y la templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero barra a, y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte. En el aspecto profesional, la alianza del mago y el loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarse en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les demuestres que sabes a dónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo este el caso, te costará convencerles. Este día viene bajo el signo de la familia y los grupos. Tu estado emocional impulsa tu vitalidad más de lo habitual, Libra. Vuelvete hacia los demás e intenta comunicarte. Tu optimismo y creatividad van en aumento. Una imagen profesional será hoy tu motor en el trabajo. Tu orgullo te hará avanzar. Sin embargo, una historia de amor va a causarte problemas. No dejes que las cosas estén fuera de control y asegúrate de mantener la lógica para superarlo. No tomes ninguna decisión definitiva. Scorpio, así es tu lectura del tarot. Hoy vivirás el amor con todo sentimiento. La alianza de la fuerza y el diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariños, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas. En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La rueda de la fortuna y la fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en esta área de tu vida. Hoy tendrás una actitud positiva. Sin embargo, Scorpio, gente sobreexcitada que está a tu alrededor puede hacerte perder la cabeza. Encuentra un lugar por tu cuenta para trabajar. No te dejes retener por quienes no creen en ti. Realmente no necesitas su aprobación. No vayas forzando puertas que ya están abiertas. Te vas a dar cuenta de que te estabas limitando por nada. Esta buena sorpresa es sólo la primera de muchas por venir. En el amor tu camino está despejado. Sagitario, así es tu lectura del tarot. La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del diablo y de la torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo. Profesionalmente, el mundo y el diablo te transforman en un barra a lobo barra a ambicioso barra a orgullos barra a seguro barra a de ti mismo barra a. No dudes en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado. Hoy puedes hacer grandes avances en tu trabajo o en cualquier tarea que te propongas. Tus jefes y tus padres están contentos. Obtendrás una gran satisfacción al dedicar tus energías a un amigo que lo necesita. Agregarás un aire de coqueteo a tus intercambios con los demás y esto podría dar lugar a cierta ambigüedad en su interpretación. Estarás en un lugar idílico si aceptas jugar el juego de tu pareja, Sagitario. No tienes nada que temer, ganarás intensidad apasionada y seguridad emocional. Capricornio, así es tu lectura del Tarot. Es hoy tiempo de sosiego, de renovación espiritual, amigo. La alianza del sumo sacerdote y de la muerte favorece los momentos de cariño y ternura. Vives horas felices, consiguiendo alejarte de todo aquel que pueda ser fuente de dolor o enfados. La sinceridad prima tus relaciones y no dejas de repetirte que eso te va muy bien. En otro terreno, tu ambición profesional, exaltada por el diablo y canalizada por el Papa, te ayudará a alcanzar tus objetivos del día y a trabajar con eficiencia e inteligencia. Tienes energía para repartir, pero sopesarás los pros y los contras de tus decisiones con serenidad antes de pasar a la acción. Es un bello equilibrio que no podrá verse amenazado por nada. Casi parecerá que estás buscando problemas, cuando tu necesidad de perfección es la única culpable. No ataques a los demás y reconoce que errar es humano. Tu energía no conocerá límites, nada podrá detenerte, Capricornio. Es hora de que pienses en tu progreso personal y que mires hacia el futuro con determinación. Una relación de confianza podría llevarte más lejos de lo que pensabas. Mantén las apariencias hacia el exterior. Tus pensamientos privados te traerán mucha satisfacción. Acuario, así es tu lectura del tarot. Hoy el sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás. En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del diablo y el sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. No cambies nada, eres perfecto barra A. Se necesita mucho para que un acuario pierda la calma, pero cuando hayas tenido suficiente, podrías volar hacia el tipo de rabia por la que eres conocido. Deberás hablar con severidad contigo mismo sobre tus impulsos. También necesitarás lidiar hoy con relaciones desordenadas, aunque los vientos soplan en tu favor. El cambio está en el aire. Una llamada telefónica o un mensaje que te pone patas arriba y despierta tu necesidad de pasión pura. Tómate el tiempo necesario para pensar en todo antes de desatar una máquina imparable. Piscis, así es tu lectura del tarot. Nada va bien en tu vida privada, amigo. Tu ego, crecido por la alianza de la torre y el mundo, soporta mal las contradicciones y los reproches. A la mínima, te irritas y provocas una discusión. Las palabras hirientes brotarán fácilmente, pero si quieres mantener intacto tu amor, sé más diplomático a. En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la templanza y la torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. Ánimo. Este es un hermoso día para charlar y disfrutar de la compañía de los demás. Sin embargo, Piscis, debes saber que no puedes cambiar la vida con un movimiento de vanita mágica. Necesitarás tiempo, así que mejor cálmate. Debes reorganizar tu rutina diaria para buscar una mayor estabilidad y un estilo de vida más equilibrado, más acorde con tu personalidad. Ya no es el momento de soñar, sino de ser constructivo y eres consciente de eso. Sin embargo, asegúrate de no perder de vista a tus demonios, que son la base misma de lo que quieres construir. Gracias por ver el video.